Yo, yo soy Kevin Esto es como algo triste Porque a la persona que tu amas Se te va de repente Por un error que tu cometes No sepas Y esto dice así Una vez había un chico muy ilusionado Tu sabes muy bien que él se sentía muy enamorado Pero ella le llegó a una chica Que le escribió bonito Y él se comenzó a ilusionar con la otra chica Y por eso le escribió mensajes bonititos Entonces la novia le revisa el Facebook Y encuentra esos chats Oye me sorprende Porque tu sabes muy bien que esto ama y se pierde Y tienes que aprender a ganar Tu sabes bien que vas a ser mejor Y estas heridas van a sanar Y la chica se enojó mucho con el novio Y de ahí comenzó la desconfianza En un insomnio Pero esto tu sabes muy bien que es real Esto es brujo Aquí es verdad Yo nomás te digo Que estoy enamorado Y la chica le respondió Tu me has decepcionado No lo puedo creer Y el chico dijo Por la culpa de esa mujer Y entonces las cosas fueron cambiando Así que Ella se fue desilusionando Y el chico se sentía muy triste Porque por la culpa de unos meses Iba a perder la mujer que ella existe En su corazón Ahora si oye a él Él siente una presión No sé qué hacer Tu sabes muy bien Que ese error lo cometió Pero ya dos Creo que no Por eso tienes que aprender A valorar a la persona Que más ama Porque nunca más Va a volver A volverte a ver Y mucho menos va Volverte a besar Tu sabes bien que esto No se queda así Y entonces la chica Al final lo fue a terminar Y entonces el chico se sentía muy triste Y entonces el chico se puso a llorar Y entonces el chico Vio una oportunidad más en el amor Y se fue con la otra chica Que según él se sentía mejor Pero la otra chica resultó Que tenía su novio Y que solo era una broma Y entonces el chico se albocca No sabe qué hacer Y eso no sabe qué hacer Y entonces él Se va muy triste Mira por un muchach Mira lo que perdiste Esto va pa' ti No, no, no Te lo dice Kevin Así que cuando tienes a tu novia Valora y respétala Porque de seguro Ella te está amando Y respetando también Así que te lo dice con mucho sentimiento Kevin Chao 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 Gracias.